Los hoteleros de la provincia de Málaga se preparan para recibir la Semana Santa con esperanza. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, a fecha de hoy, ofrece las previsiones de ocupación que están en la misma línea del año pasado, lo cual es un buen signo teniendo en cuenta que este año se ha adelantado a marzo y continúa latente el enfriamiento del mercado nacional. Según los datos aportados por los hoteleros asociados, la ocupación media de la semana estará en torno al 62% y de continuar a este ritmo se alcanzará el 67% a nivel de la provincia. Los días principales, de jueves a sábado santo, las reservas subirán hasta el 68,54%. Desde la Consejería de Turismo coinciden en estos datos y aseguran que la Costa del Sol recibirá estos días a turistas atraídos por la tradición de la Semana Santa malagueña. En ese horizonte estamos, en torno a un 65%, más de un 65%, más cercano a 70% que a 65% si las condiciones meteorológicas no acompañan. Además, los empresarios hoteleros esperan que la climatología sea favorable, lo que incentivaría las reservas de última hora.